Muy bien, vamos a volver al móvil que está allí en el barrio 13 de diciembre, Geriátrico San Juan, Ornela Besoso, nuestra compañera, está en el lugar. Así es, y bueno, después de esta reunión que se realizó hoy con autoridades municipales, también provinciales y el apoderado aquí del Geriátrico San Juan, lo que se determinó es que los familiares tienen tiempo, hasta el viernes, para retirar a los abuelos. Lo que hay que aclarar es que después de 30 días, este plazo que se le dio al apoderado del Geriátrico, para que fumiguen todo y arreglen también las cuestiones edilicias, después el Geriátrico va a seguir funcionando. Esto porque mientras nosotros estábamos aquí, algunos familiares se acercaron preocupados, diciendo que el Geriátrico iba a cerrar, pero si el apoderado del Geriátrico hace los arreglos que tiene que hacer, las cuestiones edilicias, como recién también mencionaba la directora de fiscalización de provincias, si esto se arregla todo normal en 30 días, volverían los abuelos al lugar. Bueno, hay que ver los plazos estos que se le dieron, y si se cumple todo para que los abuelos puedan habitar este lugar, que en estos momentos no es habitable para los abuelos, y por eso se han tomado estas decisiones, tanto desde municipio como de provincia. Nosotros ahora estamos con el director de fiscalización, perdón, con el subsecretario de fiscalización de acá del municipio, con Daniel Campillay, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esta reunión, como decíamos recién, también con gente de provincia, ¿dónde se ha dado un plazo hasta el viernes primero para que retiren a los abuelos? Sí, fue muy interesante el compromiso que tomó el doctor Sosa con la gente de provincia. Para nosotros es realmente importante, venimos de esto hace dos meses atrás, y la realidad es que es necesario fumigar, que es necesario realizar los trabajos de modificación del edificio. Se entregó un plazo y un plan de trabajo, y yo creo que el doctor Sosa está dispuesto a cumplirlo. Esto es importante recalcar, ¿no?, de que si esto se cumple, ¿no?, en 30 días los abuelos van a volver, porque justo recién cuando estábamos acá se generó algunas cuestiones con familiares que venían y que decían que el geriátrico iba a cerrar y que los abuelos no iban a tener a dónde ir. Sí, la inversión es del doctor Sosa o de quien fuera el responsable del lugar. Nosotros, bueno, yo me dio la impresión que el doctor Sosa, y de acuerdo a lo que manifestó, estaba muy interesado en hacer, en continuar las obras y cumplir con el plazo que le había solicitado el área programática Zona Sur, la parte de fiscalización. También con familiares que estuvieron reunidos, ¿no?, en el día de hoy, manifestando por ahí su preocupación por las condiciones en las que estaban los abuelos. Sí, los familiares tienen que entender que este trabajo se tiene que realizar, que el municipio y la provincia, de una vez por todas, nos ponemos de acuerdo y trabajamos en pos de mejorar un lugar que estaba bastante deteriorado. ¿Y se va a avanzar con cuestiones legales hacia los propietarios de este geriátrico, bueno, para ver las responsabilidades, no? Y así lo determinó nuestro intendente y dejamos nosotros toda la documentación en la asesoría letrada el día primero de abril, y bueno, quedó todo ahí, y seguramente el asesor letrado ya tiene que haber confeccionado la correspondiente denuncia penal por abandono de persona, de acuerdo a las circunstancias que se están dando hoy. Pero bueno, esto puede variar, yo supongo que el doctor Sosa está bastante interesado en solucionar la cuestión del ICI, que es mantener todo el personal y mantener todos los abuelos como están ahora. Recordemos que ahora hay 34 abuelos, ¿no?, que todavía, bueno, no han sido retirados por sus familiares, que la mayoría tiene familiares, lo comentaban ustedes. Sí, en la reunión varios familiares realizaron el compromiso para llevar al abuelo o su familiar a la casa, y bueno, otros, verá el doctor Sosa cuál va a ser el destino o la opción que puede favorecer a los abuelos para seguir estando en comunidad, y algunos van a venir a la casa que está acá en San Juan 572, siempre y cuando el área programática Zona Sur lo autorice. Bien, vino gente también de salud, ¿no?, para contratar, habían abuelos que estaban con sarna, con chinches, bueno, la situación ahora, esto ha cambiado, los abuelos que todavía están aquí en el lugar. Tengo la impresión, y de acuerdo a lo que me dijo la licenciada Betancur, que están todos medicados, lo que no quiere decir que estén curados, pero están medicados, o sea que su periodo de contagio creo que ya había finalizado, hay que mirar para adelante y hay que tratar de ubicar a los abuelos para que ellos tengan un mejor estándar de vida. Bien, bueno, esperando los plazos legales entonces ahora para que los abuelos, bueno, puedan retornar, pero en condiciones, digamos, con las condiciones que deben estar aquí en el lugar. Sí, eso depende mucho de la inversión que realice el doctor Sosa, quien se ha comprometido, adelante todos los familiares, a realizar todo lo necesario para mantener el lugar y el personal. No sé, Luis, si desde Estudios, Noelia, también tienen alguna consulta más para hacerle al subsecretario, él los está escuchando. No, han cumplido con la tarea, Daniel, ¿cómo le va? Luis, Luján, Noelia, saludamos desde Estudios. Han cumplido con la tarea que tenían el cometido, llevar adelante una inspección, encontrarse con todas las irregularidades que después trascendieron a los medios de comunicación, y a más de un mes todavía estamos con esta cuestión, pero aparentemente va en vías de resolverse. La pregunta que a mí me queda es, porque el titular del área provincial, Betancur, señaló que va a quedar con capacidad para 26 abuelos nada más en el futuro del geriátrico, ¿qué va a pasar con los otros 6? Porque estamos hablando de 32 que quedaban, ¿no? Hay lugar acá en el lugar del frente, en San Juan 572 para 5 abuelos. La verdad que para mí fue importante que gente de provincia se acerque después de casi dos meses trabajar en esto, ustedes colaborar, vos principalmente, desde tu medio de comunicación, desde tu programa, pero también tenemos que entender que hay que buscar una solución a esto, a los abuelos, a la salud, a los lugares, tienen que estar todos en óptimas condiciones, y ahora charlando directamente con Gloria Betancur, quedamos en una próxima reunión para establecer también las reglas que ellos fijen sobre otros geriátricos que hay en la ciudad y que todavía no pudimos intervenir justamente, porque todavía no le encontramos solución a esto, y bueno, si bien está en vía de solución, todavía no hay nada definitivo. ¿Cuántos geriátricos hay, Daniel, en Comodoro? Mirá, hay cerca de 3 o 4 geriátricos, 4 digo, porque por ahí me está pasando que ahora quieren habilitar uno más en zona céntrica, que en otros tiempos fue, bueno. Falta todavía, falta mucho, es algo necesario para la ciudad, y bueno, y faltan los inversores también para tener un lugar acorde a nuestros abuelos. Gracias, Daniel, muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, le agradecemos también al subsecretario de Fiscalización, a Daniel Campillay, presente aquí, bueno, luego de finalizar esta reunión, que finalizó hace minutitos nada más, decíamos, y como, bueno, ya recién comentábamos, el plazo este hasta el viernes para que los familiares puedan retirar a sus abuelos, y ya comiencen con las tareas edilicias aquí en el lugar, y también con la fumigación importante para que los abuelos después de un mes puedan volver al lugar. Gracias, Ornella, hasta luego. Hasta luego.